Si te gusta la trufa blanca o negra y te gusta el queso gorgonzola, bueno, tengo una buena noticia para ti. Se puede hacer un primer plato con estos ingredientes de chuparse los dedos. Fetuccine con queso gorgonzola, dulce, trufa blanca y trufa negra. ¿Estás listo? Entonces sigla y comenzamos nuestra preparación. Necesitamos una trufa blanca y una trufa negra. ¿Cómo se limpia la trufa blanca y la trufa negra? Primero con un cuchillo, así, se va a sacar toda la parte de la tierra que siempre tiene que estar alrededor de la trufa. Después con un cepillo se va a raspar, que sea blanco, que sea negro, es igual. Y después se va a lavar con un poquito de agua, porque acuérdate que la trufa crece bajo de la tierra. Entonces hay que lavarla. Pero hay que lavarla solo en el momento que la tiene que utilizar y después dejarla a temperatura ambiente una hora para que se baje la temperatura y para que se pueda utilizar. Pero ya hice un video donde te explico todo sobre cómo se limpia, todo sobre la trufa blanca, la trufa negra y bla, bla, bla. Muy bien, entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacer esta receta. Antes que todos necesitamos fettuccine, tallatelle, 250 gramos, 300 gramos, 200 mililitros de crema de leche, 200 gramos de queso con gorgonzola dulce, la pimienta negra que vamos a moler y nada más. Esos son los ingredientes, pocos ingredientes para dar valor al producto que estamos haciendo. Ponemos la crema de leche o la nata en una sartén y le añadimos el queso con gorgonzola y a fuego bajo, 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 empezamos a cocinarlo. Y también le vamos a rallar la trufa negra. La trufa negra para que deje su sabor necesita el calor, ok, de la cocción. La trufa blanca solo se pone encima del plato en la parte final. Entonces, para que esa cremita que vamos a obtener, que es muy delicada, muy rica, le ponemos adentro la trufa negra. Y la vamos a rallar toda, 30, 40 gramos de trufa negra, ok, mira que linda que es. Perfecto, créeme, esta es una receta fácil, lo que pasa es que es muy, muy cara porque la trufa es demasiado, demasiado cara. Pero, si tiene la oportunidad de probarla, tiene que hacerlo porque es espectacular, de verdad. Una vez que se baja a derretir bien, acuérdate, ese trabajo tiene que hacerlo a fuego súper, súper bajo, bajo, bajo. No tiene que llegar ni al punto de erguer, más que todo en ese momento, ok. Cuando ya el queso gorgonzola está perfectamente derretido, entonces ahí dejamos que va a cocinar poco a poco, ok, siempre a fuego bajo. Y en ese momento ya podemos empezar la cocción de la pasta. La pasta fresca no tiene un tiempo largo de cocción. Entonces, la olla está, adentro de la olla, el agua está hirviendo, le añadimos la sal y le ponemos la fettuccine. El tiempo de cocción es más o menos de un minutito, un minutito y medio. Esto es el resultado que tenemos adentro del sartén, mira que lindo que es, es espectacular. Esta parte la vamos a poner adentro, acuérdate, siempre fuego bajo, ok. Ok, no tenemos que cocinar a fuego fuerte, a fuego alto. Si por si acaso te va a faltar, le quiere poner un poquito más de crema de leche, puede ponerle un poquito más de crema de leche. Si por si acaso cuando termina se va a poner demasiado líquida, entonces le pueden añadir un poquito de queso parmesano. Pero si estás haciendo las cosas bien hechas, no pasa nada. Ahora, justo 30 segundos antes de ponerle la fettuccine adentro del sartén, justo con la crema y con el queso gorgonzola y con la trufa, subir un poquito el fuego, porque por una razón muy simple, para que mantenemos la misma y correcta temperatura. La mezclamos, saltear bien, como ya te he dicho, si está demasiado líquida, le pone un poquito de queso parmesano. Poco, no mucho, poco. Si está muy espesa, le pone un poquito más de crema de leche, ok. Y ya, el plato está prácticamente listo. Todavía hay un ingrediente que falta en esta receta, ¿y cuál es? Es la trufa blanca. Como ya te he dicho, la trufa blanca se pone solo cuando en la parte final, porque la trufa blanca deja su sabor con el vapor que sube del plato. La trufa negra necesita ser parte de la sazón. Son dos cosas diferentes. Muy bien, y ahora, para cerrar el plato, lógicamente, le ponemos fettuccine en el plato con esta cremita de queso gorgonzola y de trufa, que tiene un perfume increíble, y al final le vamos a rayar la escama de trufa blanca. Muy bien, lo agradezco mucho por su atención. Recuerden suscribirse a mi canal, siendo la hecha, de compartir este video con todos los amigos, darle un like porque para mí es muy importante y lo quiero mucho. Buena, Feliz Navidad, Feliz Agno Nuevo, al próximo video receta. Chao. La mia domanda es esta, ¿será bueno o no será bueno? Guarda, 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 fayelo a ver. Ma poi la cosa buffa es que este es el plato de los profundos. Viene ahí, porque hay el trufo que tiene un sabor, un profundo particularísimo. Vamos con la sangre son los algoditos, las transportas y todo el clonete de la potencia. Memoria de la sangre. Buena. Son maestra. 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 Gracias por ver el video.